Ven ven ven, acércate más Ven ven ven, acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven ven ven, yo quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Porque sé muy bien que quieres volver A bailar esta cumbia tan suavecita Va bailando así, seguro yo lo sé Las heridas de amor que cumbia se quitan Ven ven ven, acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven ven ven, yo quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Ven ven ven, acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven ven ven, yo quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Porque traigo aquí, en el almacén Ven ven ven, acércate más El calor y el sabor que te gusta tanto Ven ven, acércate más Para que sientas ya este ritmo de amor Que de amor te canto Ven ven ven, acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven ven ven, yo quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar Porque sé muy bien que quieres volver A bailar esta cumbia tan suavecita Va bailando así, seguro yo lo sé Las heridas de amor que tú ya se quitan Ven ven ven, acércate más Quiero que te muevas al ritmo de este compás Ven ven ven, yo quiero gozar Tu cuerpo y el mío que no dejen de bailar ¡Suavecita más! ¡Cuando a la sentad que te muevas al ritmo de este compás ¡Vean! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias!